De nuevo vecinos y comerciantes del sector de la carretera nacional en el tramo de aguas de Barranca Bermeja, a la Glorieta de Perticol, reclaman atención a esta vía. De nuevo aquí otra vez poniéndole la cara a esto a ver si de pronto el ingeniero de estructura y el señor alcalde nos tratan de arreglar esto, aunque sea para que quede pasable, porque en este momento está impasable. Como pueden ver ahí la imagen y no hay solución de que vengan, al menos que le peguen una arreglada mientras que dicen que viene la pavimentación que nos tienen prometida hace rato. Piden mantenimiento mientras llega la solución definitiva a la que ha hecho referencia el gobierno municipal. El comerciante Vicente Romero es el vocero de esta solicitud. Pero al menos que tapen este hueco porque ya en este momento no estaba entrándome ningún vehículo pequeño ni moto, ya no pueden entrar a tanquear. Estoy totalmente perjudicado. Solicito al ingeniero de estructura que me colabore con hacerle más que sea un pequeño reparcheo mientras viene la solución definitiva que nos han prometido hace mucho rato. Preocupa a los comerciantes y vecinos que de nuevo se formen trancones y ellos generen protestas por parte de conductores por el mal estado de la vía que empeora con las lluvias. ¿Por qué se hunde eso tanto? Porque realmente lo que le echan es, lo que tengo yo entendido, le echan es una tierrita ahí, eso es un pasoncito, no hay afirmamiento hacia abajo, no se hace bien el arreglo. Eso ni le echan en moción, nada de que se trate de pegar. Entonces como eso se deposita el agua porque no tiene el desagüe, el desagüe no está bien. Entonces debido a eso es lo que es, pero es que realmente no ha habido un arreglo que dure. A pesar de que eso no demora, mayor cosa es pegándole una regla mientras que viene la solución definitiva. Los afectados reiteran el llamado a las autoridades para que atiendan con prontitud el arreglo de tan principal arteria del nororiente de la ciudad.